La vocación con la maestra Belén Sánchez Hola, la vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionada tanto en lo profesional como en lo espiritual. En nuestra vocación intervienen muchos aspectos, nuestros gustos e intereses, las cosas que nos reconfortan y nos causan curiosidad, las habilidades que tenemos o que hemos aprendido, así como nuestra personalidad, nuestra forma de ser y de actuar, de asumir y de enfrentar las cosas. Básicamente es aquello que queremos hacer y lograr como individuos en esta vida, hacia lo que nos proporciona satisfacción y le da sentido a nuestras vidas. Presta atención y disfruta el siguiente cortometraje. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más a corte con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas... Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? Niños, niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial, pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra concretamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solicito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? ¡Pasa, que estoy solo! Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. No sabes andar. Ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pasa, mira! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portero es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Un niño en la silla de ruedas ha metido gol! ¡Gol, gol, gol! Pero qué rara es María. Ajá. Ajá. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolaté. Choco, chocolala. Choco, chocoté, té. Chocolat, chocoté. Chocolaté. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Capitán, salve a la doncella. Auxilio, capitán. Solo vos podéis salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre y jamás. Un, dos, tres. Sal es conmigo y pengles sin mover las manos ni los pies. Un, dos, tres. Sal es conmigo y pengles sin mover las manos ni los pies. ¡Aquí pillado! ¡Aquí pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte. Y vas a andar. Y también a hablar. Y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no Sí, ya anda Sí, la mejor entrenadora del mundo Seguro que ha sido él No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito Nunca se está preparada para algo así Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir La verdad es que... Es que su cara era de alegría No sé cómo se lo vamos a decir a los niños Sobre todo a María Se había hecho muy amiga de él Ya lo sé Recogeremos sus cosas lo antes posible Siento que habéis tenido que pasar por este traje No, no, no Buenos días, niños Soy María Vuestra nueva profesora No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no